Venga, vamos a ver ahora los CDs. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Pero ya está pasando esto. Pero tío, está puto ardiendo mi casa. Venga ya. Yo leí esto, pero no sabía cómo iba a pasar. Está ardiendo mi casa, colega, pero... Yo necesito coger el CD, ¿eh? Necesito coger el CD. ¡Corre, Quime! Antes de que arda. Estoy ardiendo. ¡Coger el CD! ¡Cógelo, gilipollas! ¡Que te quedes más vivo! ¡Uh! ¡Conega! ¿Y yo qué pasa aquí, Kimeshu? Y vamos a traeros un poquito... Por cierto, creo que... No, no, no se han dado saludos en el directo. Vale. Vamos a traer aquí un poquito de actualización. No, no, no tengo problemas con lo de la música. Porque lo hago con dos líneas de audio diferentes. ¡Oh! ¡Madre mía! Aquí cojo una vez un programa de software de música y lo hago con dos líneas. Y queda todo... ¡Buah! ¡Madre mía! Para eso me llevo una tarde entera peleándome con él. Comprendiéndolo, mimándolo, ¿sabes? Conociéndonos, diciéndole cariño. Yo quiero que tengas dos líneas de salida. Una con música y otra sin música. ¿Comprendes? Y me dice, sí, pero ahora es que el programa que es de streaming necesita también tener varias salidas de música. Y le digo, tranquilo, tengo dominado eso. El esplie es una basura, pero el OBS me permite eso. Y entonces, ah, vale. Entonces, pues te lo voy a permitir. Sí, me configuran bien. Y digo, vale. Me voy a llevar tres horitas para configurarte. Por cierto, el mando de equipo... Hola. ¿Qué tal? Tengo que desenchufar el volante porque si no entra un conflicto y explota en la cabeza al juego. Dios mío, volante y mando. ¡Estamos locos! Vale. ¿Sí o no? ¿Probando? No, no. Ya estamos. Debería de ir todo bien. Izquierda-derecha. Y vamos a encenderlo. Vale. Hay bastantes novedades, ¿eh? Hay bastantes novedades hoy. Así que... Por cierto, creo que la música se está escuchando demasiado fuerte. O malo parece a mí, ¿eh? Creo. Creo que sí. Listo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y qué novedades hay aquí? Bueno, hay bastantes. Hay bastantes. Lo primero que quiero mirar es... De verdad, se me ha olvidado. Tengo esto girado. Bueno, vamos a verlo encendido en total. Es... Que han metido unos CDs, ¿vale? Para reproducir con el otro reproductor. Pero yo no sé... Si te venden más CDs o no. ¿Vale? Ya iremos a poner lo del CD después. Porque el CD está en casa. Así que tenemos que ir para allá. Y también tenemos en casa el reproductor bueno. No hay mucha cosquita si haces lo rey. Vale. Vámonos entonces. Porque no tienen... No tienen de más. Vale. Pues otra cosa que han metido. Aparte de no poner CDs extra. Que bueno, a ver. No pasa nada. Por aquí en teoría había alguna casa de más, ¿eh? Había alguna casa de más. Vámonos a Tsumita. Tengo que hacer todavía... Os debo el directo ese de... De la potencia, ¿vale? El directo de... De jugar con la potencia de Tsumita. Pero... Vamos a ver más adelante. Porque primero vamos con las actualizaciones, ¿no? Estaría bien. ¡Guau! ¿Qué coño ha sido eso? No he hecho nada raro, ¿vale? No he hecho nada. Y ha hecho el coche... ¡Gatapum! La verdad es que este... Esta puertita me encanta, ¿eh? ¡Ey, mira! Un señor. ¡Ey! Este tiene valladora. Antes no tenía que yo... Que yo... Crea, ¿eh? Vale. Estamos viendo los cambios en el vecindario, ¿no? Aquí en la ciudad. A ver qué novedades hay. Estas vallitas... Juraría que no estaban antes. Y esta casita, que es la que pusieron nueva. Pues muy cuca. Y poquito más, ¿no? Vale. Pues vamos a irnos, entonces, hacia la carretera. Cuidado, Quime. Vamos a irnos. Vamos a irnos. Cámbate, Toretos. Pollo de la Milanesa. Pollo de la Milanesa, tío, es... Tío, me... No sé si tengo hueco para más emoticonos. Para los suscriptores. Pero tengo que hacer un icono de un pollo de la Milanesa. Un pollo o algo, yo que sé, tío. Por cierto, hola. Ay, bueno. Pío de cabeza. Vale. Debería de haber por aquí, ¿eh? Me gustó, por cierto, el desarrollador que dijo... No, no creo que hagamos el mapa más grande. Bueno. Vamos a ver qué ha pasado aquí, ¿vale? Y qué ha pasado en el otro lado. Porque eso de rampas... Es rampas, ¿vale? Vamos a ver el tema de rampas luego. Pero primero, es que hay muchas cosas que... Mira. Mira, tenemos esto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, podemos meternos aquí un poco. ¿Aquí era? ¿Dónde? Ah, aquí. Madre mía. Todos estos novitos. Vaya edificios, ¿eh? Vaya edificios... Que, bueno. Yo me quedé flipadísimo al principio. Vamos a... Tenía yo por aquí... No sé dónde era. Porque yo tenía lo de la cámara en tercera persona. Ahí. Vale. Pues por aquí veis un poquito el tema de edificios. Qué bien, ¿no? El tema de edificios, bien. Al principio dije... Hostia, que han metido un... Vale. Ya más me he flipado, ¿vale? Han metido un edificio de estos de la NASA de lanzamiento de cohete, ¿vale? Se me fue mucho la pinza porque... Porque, a ver... Porque no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido porque estamos en Finlandia, años 95... No tiene demasiado sentido. Pero, joder. Yo me quedé un poco a cuadro y... Lo dije. ¿Sabes? Bueno, lo pensé, vaya. Pero no. Pero... Algo más lógico... Algo más lógico... Es... Es la empresa de los porros. Es que... Mira, ahí está. ¿Vale? Sería... No sé. Una fábrica de estas que... De trigo, tío. Estos son los silos típicos en los que se almacenan cosas. ¿No os parece? Y veo aquí fácilmente un trabajo de... De llevar cosas de un lado a otro. Muy, muy fácil. Pero muy fácil, ¿eh? También te digo que este símbolo... Este es el que tiene Taimo en la cabeza, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que ese es el símbolo que lleva Taimo en la cabeza. Vamos a poner la cámara normal. Que no sé cuál es. No sé cuál es la cámara normal. Aquí me... Vale. Estamos bien. ¿Será el dueño? ¿Te imaginas? Taimo es multimillonario. Igual que el borracho. Que era millonario. Pues ahora Taimo también es un... Hombre, a ver. Teniendo la única tienda... En todo el mapa... Digamos que adinerado estará. Hay que reconocerlo. Que un dinerito... Un dinerito Taimo va a tener, hombre. O sea, de eso no hay duda. Pero no sabemos si será rico o no. Por cierto, el anex. Gracias. Buenos días. Es que Taimo es Dios. Ya lo vimos el otro día. Que vimos su forma final. Y bueno... Ah, mira, es verdad. Esto también es nuevo. Que le vimos desaparecer, ¿no? Volar y desaparecer. Vemos estos campitos de trigo. Un poco sólidos, ¿no? Diríamos que son campitos... Esto sería calidad Playstation 1. Os decimos la verdad. Pero quedan cucos, ¿no? Visto de lejos quedan cucos. Pero nos podemos meter en ellos. Y es como si estuviéramos nadando en... En cacota, ¿verdad? Nos podemos agachar, ¿veis? Ahí salimos. Bien todo. Sí, sí. Hablamos desde el más allá Taimo. Estaba loquísimo. Loquísimo. Loquísimo de la cabeza. La verdad es que se le fue ahí. ¿Puedo correr aquí a tope? Vámonos. Esto es tercera. Sin ver nada. A ver, ponemos la cámara exterior. Muy bien todo. O sea, no hay ningún problema... En lo que está pasando aquí. ¡Uepa! ¡Uy, uy! Tranquilo. Muy bien. Sí, sí. Estábimos con una empresa y yo aquí juntando mierda. Vámonos. A ver, vamos a seguir mirando. Si tendrían oportunidad de tener Satsuma lo tendrías, hombre. Estaría guay. Estaría guay. Pero no creo que llegue un Datsun 100 a Canarias, la verdad. Ni que me lo regalen y envíen para acá. Pero sería la polla. Sería el pollo a la milanesa definitivo. Bueno. ¿Qué está pasando aquí? Aquí no hay nada. ¿O era esa entrada? En realidad podría ser esa entrada si quisiéramos. Pero no. Y no, no tengo. Acabo de salir y vi un Satsuma pero con cuatro puertas. Hombre, con cuatro puertas siempre es mejor, tipo. Así la gente de atrás puede entrar dignamente y tú no eres por culiado. Vivo en Canarias ahora mismo. ¿Quién me tiene un Ferrari? Sí, claro. Y lo pago a palazados de 50 euros con el panel de YouTube. Espero que no se me cruce un ciervo porque no sé si había antes tantas señales de esta. Yo vivo en Lanzarote. Envío gratis con Amazon Prime. No te creas. Y además nos envío en un día. Es envío en lo que puedan, ¿sabes? Te enviaremos lo antes que podamos. O sea, cuando llega una patera para allá te llevan la cosa. Vale. Vamos a meternos por aquí. Una frenada un poco... Bueno, bien, bien. Vámonos. Con dos patas. No sé si es la iluminación pero noto esto como más oscuro. El camino en sí como más oscurito. Antes era más blanco, ¿no? Yo creo que sí. ¿Has visto de bromas con tu novia? Tío, bien. Y también voy a tener que hacer clip ahí. Y le digo que ponga en la mini imagen tetas o no. Entonces nos vamos a volver aquí un... Un engendro. Muy bien. Trenecito. ¡Ay, mira! Hay también campos aquí. Hay también campos aquí, tío. Qué guay. ¿Por qué no me ponen la cámara exterior? ¿Cuál era la cámara exterior? ¿Os acordáis de cuál era la cámara exterior? Me ha entrado un síncope y no me acuerdo. ¿Qué me ha hecho un review mini? Correcto. Vamos para allá. Decidme cómo se ponía la cámara exterior. Yo creo que era F9. Pero que ahora mismo no me he hecho cuenta, tío. Me tengo que pelear con Wismichu. Forma parte del lore, evidentemente. Y luego tengo que decir que todo es mentira. Porque es porque yo lo digo, coño. ¿Sabes? Y ya está. Y si no te bloqueo. Con la C, no. Con la C, no. La cámara exterior, la que se pone ahí desde fuera. Eso no es con la C. Porque con la C se ve que me tumbo. Aunque antes no la hacía, creo. Vamos a mirarlo. Vale, sí. Creo que la colace entonces, pero... La cámara está... Como he puesto la cámara exterior, pues... Ya lo he bogeado todo. Ya lo he roto. He roto el juego, tío. Ya está. ¡No! ¡Satan! Tranquilo, amigo. Relájate. Bueno, a ver. Relájate. Te tengo que dar tabaco para que te relajes. ¿No tienes tabaco? Amigo. Amigo. Vale. Un poquito de tabaco que... Que me estreso, tío. ¡Pérkele! Totalmente. Hay que hacer camisetas con pollos a milaneses y perkele. Vale. Venga, vamos a darle una caladita más profunda. ¿Por qué es malo para los pulmones? Hombre, a ver. Porque es como si te metieras... Para resumirlo mucho, es como si... Bueno, pues... Está fumando humo. Es algo que no es difícil de comprender. Ah, vale, vale. Vale, ya sé por qué pasa, amigo. Vale. Ya estamos bien. Deberíamos de estar bien. Y esto está encendido. Pues listo todo. ¿Dónde avisaste que ibas a hacer el directo? Pues... Avisé en... En YouTube. Y en Twitter. ¿Suficiente? Venga. Vamos a ver ahora los CDs. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Pero ya está pasando esto. Pero, tío, está puto ardiendo mi casa. Venga, ya. Yo leí esto, pero... Pero no sabía cómo iba a pasar. Está ardiendo mi casa, colega. Pero... Yo necesito coger el CD, ¿eh? Necesito coger el CD. ¡Corre, Quime! Antes de que arda. Estás ardiendo. ¡Coger el CD! ¡Cógelo, gilipollas! ¡Que te quedes más vivo! ¡Uh! ¡Colega! ¡Madre mía! Tío, ¿y ahora qué hago? Al menos me he cogido el CD. Está ardiendo a mi casa. Y dice que... Al menos me he cogido el CD. Tengo aquí un extintor, ¿verdad? ¿Cómo se desatornilla esto? Vale. Tengo un extintor. Tengo un extintor. Tranquilos, amigos. Tengo un extintor y podemos extinguir. Tranquilidad. Además... Bueno, no. No tengo ganas de mear. ¡Uy, uy, uy! Que se está extendiendo el fuego para acá. Tengo miedo de morir. Pero muy fuerte. Tranquilos. ¡Ey, uy! Lo hemos extinguido. Vale, vale, vale. Ahí estamos. Quien me contraataca. Venga, aquí me... Cuando no sabes cocinar. Uy, 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 el fuego este, tío. Este fuego... Sí, está ardiendo en mi casa. Vale, no pregunte. No pregunte, pero está ardiendo en mi casa. ¿Y esto qué es, tío? Está todo reventado, tío. Mi casa está reventada. ¿Esto es Maisamercar? Sí. Esto es Maisamercar. No, no me jodas, tío. Que me he quedado sin extintor, tío. Como la madre. Toma, extinguete. No, tío. No puedo abrir. No. Que está ardiendo esto también. Que me quemo. Que está... ¡Oh, Dios! Que está ardiendo todo ya. Pero mira eso. O sea, aquí. ¿Qué está pasando? Una masa negra. Una textura negra está subiendo. Y tragándose en mi casa. ¿Fue por la sauna? Yo qué sé, tío. Esto está bien. Y esto también está bien. Pero tenemos un problema grave de... Madre mía. Bueno, 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 bueno. Bueno, ¿por qué empezó a arder? No lo sé. O sea, yo vine y estaba ardiendo. Y ya está. ¿Cómo perder la casa en un minuto? Cuando vengan los padres de este nota, porque recordad que... Este es un tío que le dejaron los padres él solo. Cuando vengan los padres, va a decir... Hostia, colega, la helioparda. La helioparda. Lleva 911. ¿El teléfono está aquí? Bueno, ya no está. Ya no está el teléfono. Ya no hay nada. ¿Y esto está ardiendo? No, esto no arde. O por lo menos de momento no. Ey, mira, ¿qué hace la revista aquí, tío? No sé qué hace la revista aquí, pero ahora la revista está aquí, ¿vale? Estaría bueno hacer esto con el del póker adentro. Amigo, me acabas de dar la idea del siglo. No te preocupes, ya haremos eso. Ahora está ardiendo esto. ¿Y cómo lo apago? ¿Cómo lo apago? Esto está ardiendo también, tío. Madre mía, tío. Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Le metemos la... La de esto para hacer un foco más potente. Le damos así leña. Hostia. Hostia, perro. A la parte de eso. Y si le tiramos los bidones, ¿qué pasa? Vamos a tirarlos por aquí, ¿no? Entro, tiro y me voy. ¡Oh! ¡Explota! Madre mía. Yo creo que he hecho que arda bastante más rápido, ¿eh? Soy un pirómano, chaval. No tengo... Bueno, ha empujado todo esto, ¿sabes? Madre mía, chaval. Me até en el fuego. Es verdad, es verdad. Es verdad. Lo que pasa es que no tengo ganas de... ¿Será posible que no tengo ganas de me atar? Y no hay algo aquí, tío. Pues toma bidón. Ahí te lo tiro. Ahí te tiro un bidón, CT. Ese bidón no explota. No, ese bidón no explota. ¿Dónde tengo agua? ¿Por aquí? ¿En la actualización no dice por qué puede pasar eso? No. Dice que hay una probabilidad de que arda la casa o algo así. Creo que decía literalmente, ahora puede arder la casa. Pero... Al menos dame la posibilidad, ¿no? Que he venido aquí y estaba ardiendo. ¿Cómo que ahora puede arder? No, ahora va a arder la casa. ¿Y ahora cómo la reconstruyo? ¿Esto se va a convertir en Construcción Simulator o...? ¿O qué? Era un prólogo, ¿verdad? Era un prólogo. Ahora todo tiene sentido. Era un prólogo de Construcción Simulator. Vale, vale. Entra con la moto. ¿Qué pasa con la moto? ¿Tú quieres que juegue con fuego, literalmente? ¿Tú quieres que juegue con mucho fuego? Te vuelven a tener siempre... Mira el techo. ¿Qué pasa con el techo? Sí, el techo se está atignando. Se está atignando el techito, tío. ¿Se está cayendo? ¿Qué dice? A ver, vamos a coger un mejor plano de esto. ¡Coño! ¿Que no hay techo? ¿Ya está? ¿Que no hay techo? Tengo hambre y sed. Pues, tío. Ese es menor de tus problemas. Ese es menor de tus problemas ahora mismo. No tienes donde dormir. Bueno, sí. Creo que aquí tienes un asiento donde dormir. Quédate dentro, va. A ver, el periódico. ¿Sí o qué? A ver, pues voy a entrar con la moto. Ya que me quedo sin casa... Y me voy a morir de hambre o de sed porque se ve que estoy jodido. Voy a entrar con la moto. ¿Enciende? Vamos, moto. Venga. Porque no me enciende, joder, tío. No me jodas de que ni la moto me va ahí. ¡Ah, la moto me va! ¡La moto me va! ¡Vamos! Vamos a entrar, ¿eh? Vamos a entrar con la moto. Ahí, ahí. Ahora sí tengo ángulo. Uy, con la moto para adentro. Uy, avión. Había un pequeño error, ¿vale? No pasa nada. Vamos a coger... Un poco de velocidad, ¿no? Total, esto está ardiendo. Ya... Ya... ¿Qué más vas a pasar? Van a llegar... Van a llegar los bomberos y la casa desordenada. Bueno, me parece a mí que ya no queda nada de la casa. ¡Vámonos! Sí. Sí. Tira, tira, tira. Entra para adentro con la moto. Perfecto. Con la motita. Mira, esto no está ardido. Esto no se ha quemado, ¿eh? Y se ve que yo soy inmune al fuego. Uy, que me caigo. ¡Ay! ¡El suelo está debajo! ¿Qué locura es esta? Eh, la moto, por favor. Eso es. Arranca la moto. Vámonos. Vámonos. ¿Soy inmortal con la moto o me lo parece a mí? Porque yo estoy empezando a creer muy fuerte que sí. Uy. Yo creo que sí, ¿eh? Que con la moto soy inmortal. Madre mía. A ver. Vamos, Kime. Esto es complicado, ¿eh? A ver. Me voy a llevar a la moto y punto, tío. Vamos a cogerla. En medio del fuego. No pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Ustedes no os preocupéis. Porque se ve que no puedo morir. No puedo morir. ¡Bueno! Vale. Muy bien, Kime. No puedes morir. La moto me hace inmortal, ¿vale? La minimoto... ¡Ah! Hombre quemado hasta la muerte en Peraharby. Peraharby. O como se diga en finlandés, ¿vale? ¡Qué bien! ¡Ay, madre mía, tío! ¡Qué bien! ¡Qué bien! La verdad es que... Me ha gustado, me ha gustado cómo ha ido esto. Y ahora, si respawneo... ¿Mi casa está quemada o...? Venga, voy a dejar que guarde la partida. ¡Suscríbete!